Tips para hacer el consumidor más seco. Reconoce la leña seca. Fíjate en su color. Debe ser opaco. Además es liviana. La corteza está semidesprendida y no debe tener manchas de color blanco o gris. Compra leña seca con un contenido de humedad menor al 25%. Esto le dará más calor a tu hogar y disminuirá la mantención de calefactores y limpiezas periódicas. Usa bien el calefactor. No cierres el tiraje. No le pongas leña de más. Y utiliza pedazos no muy grandes. Así prenderá mejor. Limpia el cañón en verano y así evitarás posibles incendios. Mejora la aislación térmica de tu casa. Así ahorrarás en calefacción. Prefiere la leña que venga de bosques con plan de manejo. Así ayudas a que tengamos bosques por mucho tiempo más. Compra leña en verano. Así tendrás más tiempo para secarla, guardarla y usarla en invierno. Y lo mejor, tu bolsillo será el más contento. Guarda la leña bajo techo, que no toque el suelo y que sea ventilado. Con esto tendrás leña para mantenerte calientito todo el invierno. Compra leña seca porque contamina menos y calienta más tu casa. Así cuidas tu salud y también tu dinero. ¿Viste? Ahora eres de los más secos. Leña seca es leña eficiente. Leña seca es leña eficiente.